¡Luego! 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 Luego de recorrer las diferentes calles y avenidas de Jalapa, cientos de estudiantes, académicos e investigadores de la Universidad Veracruzana se concentraron en la Plaza Lerdo, en el centro de la capital Jalapa, donde en medio de la indignación exigieron al gobierno del Estado el pago inmediato de los adeudos que vienen en crisis a la institución. ¡Luego! 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 Las cartulinas, lonas, caras pintadas, piñatas, consignas y gritos de respaldo a la máxima casa de estudios formaron parte de la caminata. También caracterizaron el panorama de protesta en frente de Palacio de Gobierno exigiendo la presencia del titular del Ejecutivo, Javier Duarte de Ochoa. La esplanada y escalinatas de la Catedral Metropolitana y el arroyo vial de las calles Enríquez, Revolución y Lucio se colmó de universitarios, quienes desde las 11 de la mañana salieron en contingentes desde las facultades y unidades de ciencias de la salud, Humanidades, Economía, Psicología, Artes, Derecho, Arquitectura, Ingeniería, Contaduría, Administración y las demás congregadas en la zona universitaria. La voz de los estudiantes hoy no se escuchó en las aulas, sino en las calles y avenidas de Jalapa, exigiendo al gobierno del estado le pague los 2.076 millones de pesos que le adeuda desde 2013 a la Universidad Veracruzana. ¡Humbre unida jamás será vencida! ¡Norte entiende! ¡La guerra se va haciendo! ¡Gracias!